La moneda americana continúa muy a la baja, esto mientras el peso recupera terreno. Pese a ello, los precios de la canasta abástica, los productos y servicios continúan en aumento, afectando a la economía de las familias mexicanas. Alejandro Mungaray nos explica a qué se debe este fenómeno económico. Hay una perspectiva excesiva en la economía norteamericana, hay una fuerte tensión de inflación, pero no hay respuestas definitivas porque aún así siguen generando empleos. Lo que se dice o se comenta o pensamos muchos economistas es que está habiendo un cambio en el patrón económico que no es fácil precisar. El dólar se cotiza muy por debajo de los 20 pesos, cuestión que no se veía desde hace algunos años. Sin embargo, este no es un fenómeno que se ha generado única y exclusivamente en la Unión Americana. El hecho de que esté subiendo también la tasa de interés allá hace que se esté tratando de contener la inflación con mucha fuerza, pero aún así la perspectiva recesiva es fuerte. Ahora bien, no es solamente una perspectiva norteamericana, es una perspectiva europea también. No está pasando desapercibido el efecto de la guerra de Ucrania y son las consecuencias no deseadas o que desean no iban a pasar de la globalización. Pese a que los precios se han disparado prácticamente en todo, Mungara y Lagarda menciona que es lo que más está afectando a la economía local. La crisis de los alimentos es quizá lo que esté pegando más porque hay que recordar que tanto Rusia como Ucrania se les conocía como los graneros del mundo en producción de trigo. También la producción de gas, la producción de gasolinas, en fin. Simple y sencillamente cayó la bomba donde no debió caer y esto está cambiando la geografía económica y política de todo el mundo. El secretario de Desarrollo Económico menciona que es lo que se debe de hacer para con ello no resentir esta inflación. Tener mucho cuidado con lo que gastamos, no gastar en cosas superfluas, eliminar gastos que no son necesarios, detenerse un poquito en algunas cosas, pagar las deudas primero, ser modestos, ser austeros, pero nunca contra el nivel de bienestar. Informó para CNR Televisión Luis González.